Todo esto lo hemos escuchado al señor alcalde, con todo el consejo, de parte del consejo directivo, hemos hablado con él, hemos hablado con nuestro gerente interino, con él. No tenemos entendido, tenemos entendido, doctor Estesiesa, de que usted absolutamente ha hecho nada. Apenas tenemos entendido que ha mandado un pequeño documento, que no es sustentatorio, a la Dirección Regional de Salud, a la Región de Salud. Así que, si él mismo no toma interés en lo que está sucediendo, imagina con nosotros, ¿qué podemos hacer? Entonces, nos están quitando todo el ánimo de trabajar por cataquense, ¿eh? Y hasta nos da pena que hasta médicos están metidos en esto. Hay médicos que están metidos en esto, tratando de destruir, diciendo que se golpean el pecho, soy cataquense, soy cataquense, claro, un cataquense destructor. ¿Quiénes son? El doctor Muñoz. Hasta se separó del rol de guardia de los médicos. Hasta se separó del rol de guardia de los médicos. Él ya trabaja por su cuenta. Pero, haciendo la misma, son ceras que hace antes, metido todo el día en su santo consultorio. ¿Y qué hace por cataquense? ¿Se golpea el pecho que hizo el centro obstétrico? Sí, pero con plata de consejo. ¿Por qué no dice que sobrevaloró hasta 400% las canastas cuando repartió en su gerencia? ¿Por qué no dice que desapareció 27 mil soles cuando estuvo en su gerencia por el arreglo de la ambulancia? Eso tiene que decirlo. ¿Qué es lo que ha hecho por cataquense? Destruir y traer gente que nos... O sea, había sacado gente de acá, que lo dejó sacado el doctor Aronati. Esa gente mala que ahora está destruyendo cataquense. Los han traído cataquense. Ahí están las consecuencias. Pero nosotros lamentablemente no podemos pedir nada a la DISA porque la DISA no hace caso. Se ha cegado automáticamente. Como te repito, ¿dónde está la sombra oscura ahí? No lo sabemos. Pero nosotros ya estamos en el Poder Judicial. Bien, señor. Muchas gracias.